Siete pequeños no me amores y haces una desentendida Me gusta morir memorias y hacer que la me consentirá Me gusta morir memorias y hacer que la me consentirá Es como la granja de Juan se ve prisionera Me gusta jugar con nubes, como jugar con tu nieta En quien se ve en la sede, pareces mosquita muerta Me gusta morir memorias y hacer que la me consentirá Me gusta morir memorias y hacer que la me consentirá Hoy día en la espisa de tu chico, yo soy, la tierra es en su juanque Y hoy día en la espisa de tu chico, yo soy, la gente de los hombres El mundo le vuelve a ganar a mí Amor, amor, amiguitores y el mar Dios Quiero ver lo que nos pareció Si no hay un deseo para mí Para que esta rica promesa Mirá que al mejor le doy Se reina y va en la fortaleza Si porque te quiero mucho Mientras que voy a luchar de mí Ahí en la desgrisa me lo llego Tu sol la tienes hecho a mí Porque yo soy de los hombres Que no le doy a ganar a nadie Música Hay marquedores y el mar Quiero ver lo que nos pareció Si no hay un deseo para mí Para que esta rica promesa Mirá que al mejor le doy Se reina y va en la fortaleza Quiero ver lo que nos pareció Música 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 Venir, a ti, ya no te voy a ser feliz, no te voy, no te voy a vivir. No te voy a vivir, no te voy a vivir, no te voy a vivir. No te voy a vivir. No te voy a vivir, no te voy a vivir. No te voy a vivir, no te voy a vivir. No te voy a vivir, no te voy a vivir. No te voy a vivir, no te voy a vivir. No te voy a vivir, no te voy a vivir. No te voy a vivir, no te voy a vivir. No te voy a vivir, no te voy a vivir. No te voy a vivir, no te voy a vivir. No te voy a vivir, no te voy a vivir. No te voy a vivir, no te voy a vivir. No te voy a vivir. No te voy a vivir. No te voy a vivir, no te voy a vivir. No te voy a vivir, no te voy a vivir. No te voy a vivir. No te voy a vivir.